Hola, ¿cómo está? Placer de saludarlo. ¿Por qué me cambia de tema? Porque esa música no me agrada a mí. Esa música es... Ay, cosa... Lo que pasa es que yo me pongo a bailar o a ver eso y van a decir viejo verde, viejo rosado, cualquier cosa. Es verdad. Rosado es feo. Si usted lo dice... No. Porque antes era un piropo, estás rosadito, te decían, ¿no? Qué linda camisa, ¿te acuerdas que andaban todos de la camisa del mismo color? Qué cosa, ¿no? Qué momento. Usted evita ciertas cosas, ¿no? Sin duda. Me escapo. Trata de ser lo suficientemente hábil para no hablar de algunas cosas que son interesantes. A ver, por ejemplo, ¿cuál? A ver, dígame. No, estamos hablando... Ahorita. Así como pusieron de moda la camisa negra y la camisa rosada, la pusieron de moda un tiempo aquí también, ¿no? Cierto, es verdad. Es cierto. Tiene usted razón. Bien. ¿Todo bien, Juan? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Partimos. ¿Esto es conferencia de prensa? ¿Quiere que yo le responda? ¿O yo le propongo un tema? Porque con usted no sé qué quiere. Proponga un tema. Yo tengo un par de cositas para el final. Bueno, vamos con el bolillo Gómez, que podría ser el técnico de la selección boliviana de fútbol. ¿Por qué el bolillo? Enseguida le vamos a explicar. ¿Ya? Esto es el extracto de una conversación que queremos que usted escuche, por favor. Una selección suramericana y Bolivia es una selección que ya es hora de que vaya a un mundial. Eso es bien importante en una selección de Sudamérica. Esa selección la metemos al mundial. Es una selección suramericana y Bolivia es una selección que ya es hora de que vaya a un mundial. Eso es bien importante en una selección de Sudamérica. A esa selección la metemos al mundial. ¿Qué te parece? Bien, bien. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ese es el extracto de... La conversación es más larga, ¿no? Pero hay otros temas que por el momento no estoy autorizado a poder difundirlo. O sea, ¿cuál es el argumento? La gente dice Costa, es un fenómeno. Me parece bárbaro. El técnico Costa. Es un técnico de equipos de fútbol. Ruso, igual es un técnico. Dirigió Boca. Son técnicos exitosos que han dirigido equipos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Según mi noble apreciación. Nosotros necesitamos a alguien que venga y nos convenza de que podemos ir a una Copa del Mundo. Porque hace cuántos años que no vamos. Pero Farías nos convenció. Si hasta le creímos. Bueno, no. Lo convenció a César Salina y a Telles. Pero a un montón de gente. La gente estaba ilusionada con Farías. A ver, acuérdate. Yo sé que tú no le creíste a Farías. No sé si algún día le creíste a Farías. Pero digo, la gente estaba ilusionada porque el tipo te la charlaba tan bonita. Pero hablando de los palmares, antes te acuerdas cuando se quería hacer un programa en televisión. Tú conversabas y lo que te decía el gerente, si tenías acceso, o el productor. Necesitamos un piloto, ¿te acuerdas? Claro. Que es una prueba. Decir, a ver, queremos ver si como ronca duerme. Usted que dice que es un tigre. A ver, venga. Demuéstralo. Venga, hágame un piloto. De acuerdo. El capitán Vallevían del yo y te lo presento. De acuerdo. Entonces, hay algunas personas que no los conoce nadie. Entonces, que tienen que hacer un piloto. O sea, este tipo, mirá la trayectoria. Esta es la trayectoria del bolillo. Gómez en las distintas selecciones. Ha dirigido Colombia, que la clasificó a la Copa del Mundo. Ha dirigido Ecuador, que también la clasificó a la Copa del Mundo. Guatemala, Panamá, que también clasificó a la Copa del Mundo. Atlético Nacional, bueno, es a nivel de club cuando recién comenzaba. Santa Fe, Independiente y la Selección de Honduras, que fue el último equipo que dirigió con la Selección de Panamá. Esas son las selecciones que ha dirigido el colombiano. Vamos a, por favor, un poquito más adelante. Si fueran tan gentiles. Estos parecen centrales del Tigre. Les cuesta darse la vuelta. Bueno, perfecto. O de repente carecen de algunos recursos. Entonces, clasifica a las tres selecciones. Según a mi modo de ver, ¿qué necesitamos nosotros? Alguien que venga con un discurso nuevo y que además tenga para el Maré. Antes nos parecía imposible que pudiéramos traer a alguien que hubiera clasificado el Mundial, porque estamos hablando de 3 millones. Enegareca gana 3 millones 400. ¿En Perú? En Perú. Bielsa está en el orden de los 3, 4 millones de dólares, que son los técnicos que han clasificado a las selecciones. Ese es más o menos el rango del dinero. Otro de los que ha dirigido a nosotros Quintero, no pasó nada, fue a Ecuador. Parece que va a Perú, ¿no, Quinteros, Gustavo? No creo. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Él ahora está en Colo-Colo, puntero el Colo-Colo, ¿no? Es distinto Colo-Colo a la selección peruana. ¿Qué selección dirigió? Pero él estuvo en Ecuador, Gustavo, en Bolivia, que no clasificó, es cierto, pero... Pero no clasificó, ese es el tema. Claro. ¿No? O sea, es como, por ejemplo, Guillermo Vila, ¿te acuerdas de él? Claro, cómo no. Extraordinario de tenista, nunca fue número uno del mundo. Cierto, cierto, es verdad. El chino Río ganó dos slams y fue número uno del mundo. Y no tuvo la trayectoria que tuvo Vila. Entonces, para citar algunos ejemplos nada más. Entonces, creo que puede ser, ¿no? Sí, es una posibilidad. Yo la verdad es que no sé hasta qué punto el hecho... Lo discutíamos esta mañana con Remy un poquito. Hasta qué punto el hecho de traer un técnico ganador que te clasifica a mundiales, etcétera, te garantice que con lo que tenemos nosotros, porque eso es lo que a mí me preocupa, lo que tenemos, el material que va a tener Bolillo Gómez, ¿no es cierto? Para pensar en repetir una vez más otra clasificación de un seleccionado. Ahí empiezan mis dudas. No dudo de ninguna manera de las capacidades de Bolillo Gómez, pero digo, ¿hasta qué punto va a llegar al límite acá en Bolivia? Porque aquí puede ser la tumba de la gran trayectoria de Bolillo Gómez. Porque la pregunta es, ¿tenemos los elementos como para que él trabaje? ¿Tenemos jugadores, tenemos talento, por ejemplo? ¿Tenemos Diablos Echeverris, tenemos Cabezón de Sánchez? Pero ¿por qué cuando salió el Diablo habíamos tenido a Chichi Romero? Que usted el otro día me lo menospreció. Pero quedamos afuera por un par de goles con Uruguay para ir al Mundial. Esa fue la anterior cuando dirigía, acuérdese, Haberger. Haberger, correcto, correcto. Llegamos a un gol, pero si el pinche peruano del Irano que jugaba en Bolívar hubiera metido el gol en Uruguay y íbamos. Ahí cambiaba la historia, es verdad. Íbamos. Estuvimos ahí. Entonces Chichi Romero no es que tuvo un fracaso. Fue una circunstancia, ¿no es cierto?, que nos tocó padecer. Pero tuvimos grandes equipos, grandes talentos, ¿no? Que evidentemente no llegamos al Mundial por diferentes circunstancias. La eliminatoria de Argentina, 77. Debes recordarla perfectamente. Eliminamos a Uruguay y a Venezuela al principio. En Tembladirani, te acordás. La última vez que se jugó en Tembladirani. Qué hermoso partido. Yo en Tembladirani lo vi jugar, ¿sabes qué? A la selección de Polonia, ¿te acordás? Claro, Lato. El gran norte, el arquero. Que luego jugó en el Mundial de Argentina. Sí. ¿Te acordás del arquero? Claro. Bonic, ¿no? ¿Qué equipas? Que jugaron en Tembladirani. En Tembladirani jugaron. Cuando alguien hablaba de eso, o sea, se ha destruido la historia del país. Se está destruyendo en este momento allí, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, hay gente que no... Son más jóvenes, ¿no? Nosotros somos un poquito más grandes. Seguro. Pero bueno, porque yo te digo algo. Yo creo que hay buenos futbolistas aquí. Ojo, y nosotros somos malos, ¿no? Para criticar. Ese es malo y es malo para nosotros. Ni siquiera pudo haber tenido una mala tarde. Yo creo que tenemos una muy buena cantidad de buenos jugadores. Tenemos una dificultad, que no generamos mayor cantidad de futbolistas. Por el tema, otra vez vamos a volver, la cantaleta de las divisiones inferiores. Así es. Porque no hay... Aquí la Asociación Nacional de Fútbol maneja las divisiones inferiores. Y no hace absolutamente nada por mejorarlo. Hacen un campeonatito que dura dos semanas, una vez al año. No, así no. Las asociaciones no generan futbolistas. Por eso que hay en este momento unos 10 o 12 jugadores que están jugando en Brasil, que están jugando en Europa, que están jugando en España. Y que esos van a ser los que posiblemente nos puedan salvar. ¿Te acuerdas cómo empezó Farías la eliminatoria? ¿Con qué equipo jugamos ese primer partido? Lo regaló un imbéciles el partido contra Argentina. Pero ¿a quién expuso? ¿A quién expuso ese día? A los chicos que están jugando justamente en el exterior, muchos de ellos. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo dije, Farías se va a jugar la vida. Le va a meter en ese partido y en los próximos. Y a estos chicos posiblemente terminemos eliminados. Pero los va a foguear, los va a preparar. Ese equipo con el que arrancaba. Pero no, al siguiente partido ya volvió otra vez a convocar a los de antes. Griego, los seleccionadores, eso estoy yo en desacuerdo con usted y con Farías. Nosotros no estamos para inventos ni experimentos. ¿De acuerdo? O sea, tenés nueve partidos de local, que son 27 puntos. Hay que ganar los 27. Sin duda. Después hacé política con el que te dé la gana. Y en los partidos amistosos, fogueá al que te dé la gana. Pero ese partido con Argentina se lo regalamos. ¿Por qué? Porque pusimos una selección que no era la que representaba futbolísticamente. Y es más, de los jugadores de afuera, tampoco puso. De los chicos que están... Claro, los hizo viajar y al final... No los puso nunca. Llamó 85 tipos que durante dos meses estuvieron concentrados y ninguno jugó. Así es, una barbaridad. Entonces, este es el gran inconveniente. No, es cierto. Tú estás apostando firme para Hernán Bolillo Gómez. Yo creo que... ¿Cuán cerca estará en términos económicos? ¿No es otro técnico carísimo, digamos? Es carísimo. ¿Se estará en el orden del costas, digamos, de Gustavo Costas? Todos los técnicos te parten pidiendo dos millones. Ya. ¿Clasifiques o no? Sí, eso es anual. ¿Dos millones anuales? Anuales, ya. Estás hablando de dos años. ¿Tres años? Ayer tú hiciste matemáticas y demostraste que si vas al mundial, puedes hacer un gran negocio. Claro. Ahora, lo lindo sería ir a, como dicen los administradores, administración por resultados. Decirle, mira, yo te voy a pagar poco o te voy a dar un monto interesante, pero no lo mejor. Ahí va la cosa. Y si vamos al mundial, mira, esto te voy a dar. El triple de lo que te va a dar. El tema es que estos ganan pan, algunos, no quieren. Pero este, como dice que tiene mucho dinero y además no interesa dirigir equipo. Usted sabe que el día estrés le lo había llamado, me comentaron. ¿Verdad? Le ofreció 25 mensuales. Les agradecieron de todo corazón. El tipo no quiere dirigir equipo. Es de una oferta de Brasil, me contaba. Yo hablé con una persona muy cercana a él. Ya. Y tampoco quiere, quiere una selección. Entonces, quiere dirigir una selección. Y la selección de Sudamérica, la única libre, es Bolivia. Entonces, se baja. Yo creo que podría ganar, fíjate que, hasta lo de Faria. Pero, irían los temas de los premios, básicamente, ¿no? Claro, obviamente. Ese es el estímulo. Entonces, estás hablando de, a ver, un millón por año. Correcto. Pero, fíjate cómo es la vaina. Ayer se enteraron que podía ser Bolivia. Y ya para la selección boliviana, aparecen de que, ¿de verdad que va Bolivia para allá? O sea, ¿y qué van a hacer en los días de septiembre? ¿Tienen partido la selección? Y podríamos jugar con Bolivia. Ojalá, ¿no? Ojalá. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, buscar el costo, el beneficio. Pero, es verdad, para allá jugar amistoso, hay que armar un equipo como la gente, ¿no? Porque, si no, va a tener, como circo de barrio, debut, beneficio y despedida. Y paciencia, ¿no? Paciencia. Es lo que hablábamos hoy con Remy. Paciencia, porque, de pronto, al principio no puede dar. Yo me acuerdo cómo se fue la selección boliviana de Bolivia. Creo que perdió con un equipo chileno. No me acuerdo si era la Serena, que vino a jugar un equipo acá. Cobreloa. 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 Que silbaron, la gente silbó al equipo nacional cuando dirigía el vasco Azcar Gorta. Se fueron silbados de acá a iniciar su gira y luego su concentración en España, etc. Ese equipo que terminó clasificando al Mundial. Era más fácil antes de clasificar, de todas maneras, ¿no? Además, en ese momento, por el tema de los grupos, ¿no? Hay más chances siempre. Eran tres partidos de local. Claro. Y eran rapiditos. Evidentemente. Se aprovechó muy bien. Y, además, fue la mejor época, ¿no? Sin duda. Anduvo bien. Estaba chévere. Se juntaron. Imagínate, Valdiviso era suplente, para que tengas una idea. Armaron un equipo interesante y la cosa funcionó, ¿no? Seguro. Seguro. O sea, ahora algo más o menos así es lo que se pretende. Mira, Juan. Dicen que Costa estaba cerrado, pero no es así. Siguen escuchando. Seguro. Me has convencido, che. Me parece una buena opción. Interesante. Y no suena a vendehumo Bolillo Gómez. Aunque ahí dice que hay que clasificar a Bolivia al Mundial. Ahí quizás un poco ya... Claro. Es lo mismo que cuando me invitaron aquí a este programa. Sí. Yo dije, 10 de la mañana. Existe esa hora, dijo Pastén. Pues, ¿quién es el que va a estar frente? El grillo, pero si hace rato dice que no juega en primera. A ver. ¿Y le echaremos? ¿No? Claro. ¿Qué? ¿Entonces vamos? Y Miran mal no nos ha ido, ¿no? Tengo unas cuatro tías que nos ven todas las mañanas. Yo tengo unas cinco novias. Me están pidiendo... Epa. Ah, amigo. Con mayor razón, che. Lo que me han dejado le vamos a... ¿Y las tías suyas siguen vivas todavía? Porque con la edad que tiene usted es poco probable, ¿no? Ahorita le voy a dar un... ¿Súper energético? Los amigos de Eva le han dejado un presente. Dijeron, es Tito, por favor, le va a entregar a Juan. No sé qué habrán visto, qué percepción tendrán de ti, pero nos lo han dejado específicamente para ti. Después te voy a dar todas las virtudes. Tenemos dos cosas. Usted está metiendo el chivo conmigo. Le han dicho que me lo tiene que mostrar. Así le van a dar unos mangos más aparte a usted. ¿Quieres renegar ya o lo guardamos un poquito para el final? ¿De qué? No, renegar. ¿Por qué? Del verbo yo reniego, tú reniegas, él reniega. A ver, vamos. ¿Renegamos? Bueno, le voy a mostrar este cuadro, pero por favor, sin llorar, como la morenada. No, no es ese, ese es el otro. Esto está sin llorar, ¿verdad? No, 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 ahorita, ahorita. De esto también van a llorar, porque al final los vamos a vacunar. Quita un cachito del generador de caracteres. Esto ha sido publicado en las últimas horas por la revista Cábala, que recoge información de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Su sigla es IFFHS. Sí, sí. Publica, sí, el ranking con los 300 mejores clubes del mundo. Está bien. Sí, y aquí está justamente lo que atañe a nuestro fútbol. Ya. ¿No? Entonces, entre los 300 mejores clubes del mundo, encontramos a estos tres. Ya. Además, en ese orden. ¿No? Bueno, en la parte inferior están, obviamente, los mejores, ¿no es cierto? Los brasileños. Encabezados por el Palmeiras, el Flamengo, el Atlético Mineiro, en fin. Todos. Equipos que en este momento están predominando. Después, no sé de qué equipo es esta... De Liverpool, perdón. Liverpool, Chelsea, el PSV, ¿no es cierto? De Holanda, el Real Madrid, etc. Aquí hay el Manchester City, por Dios, qué equipazos, ¿no es cierto? Y bueno, acá tenemos, de Bolivia, ¿sí? Esta es la clasificación. Ojo que esto no lo he armado yo, ni nada, ¿no? No, no, en absoluto. No, no, eso es, al margen de que lo publicó acá, eso se hizo público ayer, ayer qué día, el día es jueves, miércoles, martes, martes salió. Claro. Y desde ese momento su hígado está complicado, Juan. ¿Pero por qué va a estar complicado mi hígado? No sé, pregunta. El señor González, por favor. Le he hecho una pregunta, no estoy haciendo una aceleración. ¿Usted qué pretende? Que porque en ese ranking, yo sé por dónde va, no existe ningún equipo cruceño. No, yo no he dicho eso. Yo tendría que tener algún malestar, ¿eh? Yo no he dicho eso. ¿O no figura Wisterman? No, lo que estoy hablando es... Entonces, sea directo. Fíjese quién está al medio. No, pero ahí... Fíjese quién está al medio. O el medio. Usted el otro día estaba hablando mal de mi equipo, cosa que yo francamente no acepto. ¿Yo? ¿Mal de Olway? Y a las estadísticas me refiero. Allá me remito. Fíjese usted. No, es que Olway ha tenido dos participaciones en Copa Libertadores de América en los últimos tiempos. Yo entiendo su campaña para enemistarme con la gente de Oriente, pero nada que ver. O sea, no es ese mi ánimo. No, si por eso sea directo. Yo no manejo estos datos. ¿Qué es lo que pretende usted que valoremos o denigremos? No sé, pues lo dejo a su criterio. ¿Pero el qué? Pregunta. Me parece bien. Pregunta. Strong, pues, ¿cuántas? Ocho veces segundo. Una vez en estos últimos nueve campeonatos, campeón. Bolívar, ahora último, se acordó que había que ser campeón. Y Olway ha sido campeón y vicecampeón en los últimos dos torneos. Bien. Ha ganado tres, seis millones de dólares los campeonatos. Sin aludir a nadie, sin mencionar a ningún equipo, ni nada, cuestiones que me quiera arrastrar el señor Pastén para que... Yo no arrastro a nadie. ...sigan insultándome todos sus amigos. ¿Cuáles son mis amigos? No sé, pues los que me insultan. Supongo, no sé, estoy haciendo una deducción. Pero por algo le dicen lo que le dicen, ¿no? Porque usted les dice. O sea, hágase usted cargo de lo que habla. Las voy a activar a mis tías para que empiecen a decirle cosas a usted. Va a haber los problemas en los que se va a meter. Pregunta, pregunta, no quiero... ¿Cuántos años tienen tus tías? Bueno, ¿cuál es la idea? Tienes diez novias. Y si yo tengo esto... Dos de estos vas a tener que tomar. Si yo, ya te está vendiendo el chivo. Escúcheme, Pastén. A ver, sí, ya. A ver, no quiero decir nada. Iremos al gran. ¿Puede haber una discusión respecto al clásico nacional, al gran clásico nacional? Vamos a seguir con la misma historia. No debiera, no debiera. Por favor. Discúlpeme, va a jugar ahora Bolívar con Wisterman. Ese es clásico interdepartamental. Pero cien por ciento. Bolívar Strong es el gran clásico nacional. Clásico paseño. Que se juega el 31 de julio. Pasamos el chivo. Clásico paseño, discúlpeme. Ese es un clásico regional. Va a jugar Bolívar con Wisterman. Ese es un clásico interdepartamental. Pero usted está hablando de una cuestión semántica, de definiciones de la lengua. Yo estoy hablando de la grandiosidad del fútbol, de la historia, de la trayectoria, de todo eso. De la estadística, por Dios, esto no lo hemos hecho nosotros. Esto lo hace la máxima instancia de estadística mundial del fútbol. Y bueno, ahí está pues. A las pruebas me remito. Yo quiero ver primero el clásico. Usted sabe que este clásico lo va a ganar de Stronger. Ajá. Mire, interesante. Pero es que es muy interesante. Es la verdad. ¿Ya? Todos tenemos una verdad. ¿Es verdad? Puede ser cierto o no. Lo dejamos ahí claro. Pero es lógico. Bien. El clásico paseño es muy bonito. Sí. Es distinto. El clásico cruceño es distinto. Sí. ¿Ya? Y el cochabambino también, últimamente. Y el clásico nacional es único. Es así, bastante admita. ¿Por qué no existe el clásico nacional? No. Mire, aquí las estadísticas lo desmienten. ¿Pero qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. ¿Cómo que no? Eso se habla de la participación. Eso le demuestra a usted que el fútbol cruceño... ¿Cuáles son los más grandes? Por ejemplo. Los más grandes. Estadística. 14 campeonatos que Oriente no es campeón. 14. ¿Te puedes dar cuenta? Blooming, 16 campeonatos. Ese es el gran problema que atraviesa el fútbol cruceño. La falta de competitividad que lo hace que sea campeón. La última vez que salió campeón Oriente fue cuando empató aquí en La Paz. Ese día debutó Chumacero, Trigo. Varios jugadores debutaron. ¿Por qué? Porque los grandes se habían ido a jugar un partido allá abajo, a la zona... En Palca. ¿Ah? A Palca. A Palca se habían ido a jugar. ¿Ya? Y a mí me trajeron el video y lo rajaron a todo. ¿A jugar qué fueron? No, plata. Estos juegan partidos los futbolistas profesionales. Mira. Se juegan por 100 dólares en un partido. ¿Cabioto era técnico? Entonces... Néstor. Néstor. Néstor Cabioto era el técnico, entonces los votan. Era Kurt Reynch el presidente. Ah, mira. Los votaron a todos. Entonces vino Oriente y empató. Y fue campeón Oriente Petrolero. Esa fue la última vez que Oriente Petrolero fue campeón del fútbol boliviano. Claro, quizás por eso no aparece en el cuadro. Por eso no aparece. Y no va a aparecer, mientras tanto no tenga una participación en Copa Libertadores de América. Porque Orwell aparece en el cuadro, porque tiene en Copa Libertadores de América. Porque después en Copa Libertadores de América no le ganó a nadie también. O sea, güey, como dice una amiga, ¿no? Muy bien. Strongest tampoco pasó. No, Strongest no le ganó a nadie. Bolívar saludó. Tampoco le ganó a nadie el Strongest. Entonces, y eso que habían canchas buenas, ¿no? Bueno. ¿Tiene algún temita en particular que le interese? Es lo que cuando vamos a la radio, como somos como 5 o 6, y a veces estamos hablando cada uno... Y la gente, ¿qué dice este? Entonces, hagamos conferencia de prensa, le digo, ¿no? Pregúntenme. Está bueno. ¿Tenemos nuestra polla? Ya, pues, una vez. ¿Hay mensajes? Uh, está bueno. Pero de quién... Si son a favor de Pastén... No, no hay mensajes. Se fregó la computadora. Si son a favor de este lado... Pero, señor González, si usted quiere yo... A ver, discúlpenme. Sí. Usted ni cuando era dedicado a otra cosa. Sí, a ver, ¿cuál? Tenía tantas palestras como ahora. Lo invitan a todos lados. Y debe ser por algo. Ojalá, ojalá. Ojalá. Ahorita vamos a poner la canchita. Está de moda. Les pido, póngannos, por favor, los mensajes, ¿sí? Vamos a riesgo de que don Juan se moleste. No, no, no. Es otra cosa. Si usted quiere escuchar mensajes, tiene que ser vivo. Usted pone en vivo los mensajes. No es que te los escriban de allá. Usted está igual que cierto programita de televisión de la noche que pone los mensajes que le agrada. Esto es, si querés, metámosle en vivo. Con mensaje en vivo para que veas. Pero ahí la gente nos va a insultar o nos va a decir cosas agradables. Son en vivo. Ah. A ver, probaremos uno. A ver. Y él nos va a decir... No, no hay mensaje. No, no hay mensaje en vivo. Ah, los están cargando. Perdón. No, hacemos los días. Yo un día de esto lo voy a invitar. Sí. Y vamos a hacer en vivo. Sí. No, no. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Por Dios. Para nada. Ningún problema. Cuando los tengan me avisan. Es lo mismo que yo un día he trabajado antes con un amigo. Es la mañana, ¿no? Sí. Vamos con ese del teléfono abierto. Ya. ¿No? Ya. ¿Y? Uy, llamaron. Ah, después de la polla los mensajes. Seamos ordenados. Vamos con la polla. Vamos con la polla. Entonces, vamos a arrancar. Es la fecha 5 la que se empieza a jugar precisamente mañana. Como no está, Juan, en nuestro espacio mañana tempranito, aprovechamos hoy para... Yo soy musulmán, no laburo viernes. Exactamente. Un tipo serio en todo caso. Bien, vamos a empezar. ¿Este es el orden de los partidos? No. No importa. El orden de los partidos no altera el producto. Es verdad. Royal Party, Palmaflor. Vamos a la otra. Nolberto, allá está nuestro productor Nolberto. Sí. Ya. Vamos. ¿Hay no más? ¿Podemos o no? Pero claro, que le vaya preguntando al sonedista, ¿no? Al sordo ese, pues se no escucha nada. Mira, primera edición. Ah, bien, estamos bien. No, no. Buenísimo. ¿Qué es eso? A ver, ¿me explican? Debe ser alguna novedad. Sí, sí. Qué sé yo, renunció a algún ministro. Ahí está. Bien, vamos. Renunció a algún ministro, debe ser, ¿no? Eso. Royal Party, Palmaflor. El Deportivo. ¿Local o empate o visita? Local. Local. ¿La primera? Royal Party, Palmaflor. Ya, muchachos, suman la responsabilidad. Local. Local. Esto es algo, no, a cierta. Local. Real Santa Cruz, Oriente Petrolero. Aquí quiero verte. Real le ha ganado los últimos dos partidos a Oriente Petrolero. Ya no te real, entonces. Según la gente del Deportivo, dice que debe ganar Oriente esta vez. Ah, bueno. Mira, reculó en dos segundos. ¿Te has dado cuenta? Se dio cuenta que iba a hablar en cualquier cosa. No, no, no. La primera, ¿qué decimos? Real o Oriente. Oriente. Un empate. Un empate. No es mala idea de ningún empate, ¿no? No es mala idea. Pero ya no puedes cambiar. No, no, no. Yo le digo por usted. Yo te estoy asesorando, hermano. No te vamos a dar ventaja. Vos estás igual que unos vagos que transmitían en la radio. Sí. Un día me encuentro con ellos y me dicen, ¿cómo? Dicen que ha vuelto a la radio. Dicen que está haciendo radio, don Juan. Sí, le dije. Cualquier cosa estamos para asesorarlo. Disculpame. Cuando yo trabajaba, eso no nos habían ni parido. O sea, hoy en día cualquiera se la cree, ¿no? Guavirá Nacional Potosí. Eso huele a empate para mí. No sé. A ver qué dice Pastén. Preguntarle, es que me olvidé, a Beto. Beto. Empate. Empate, dice Beto. Empate. Ya, vamos a correr atrás de ellos. Empate. No, Beto dice empate. Always ready, real, Tomayapo. Está fácil. Más fácil de darle uno. Sí. Tomayapo. Oh, always ready. Ah, bueno. Como no nos quiere, yo dije, bueno. No, usted está igual. Bueno, está bien. Como no nos quiere, nos odia. Uno para odiar tiene que haber querido, ¿no ve? Sí, no, ya está. Y como no los quiero, nunca los he querido, ¿cómo los voy a odiar? No hay problema. No nos están poniendo nuestros circulitos de la primera, ¿no? Si los pueden poner, no hay problema. Y eso que juegan de local, ¿no? Sí, se da cuenta. ¿Qué tal sería si los visitáramos? Yo no, ni loco me meto a su programa en radio. Usted me va a bombear. Ah, ya, vamos poniendo. Vamos poniendo. Local, segundo partido, visita. Visita, visita, visita. No, no empate. Visita. Visita, visita. ¿Acaso no dijeron empate? Visita, visita. No, no, no. Es que Oriente Petrolero es la visita. Visita, visita. Sí. Vamos, empate los dos. Empate también nosotros, empate en Guavirá. Y local en el último. Local en el último. ¿Sí? Vamos a volcar la página. Vamos ahora sí al Tigre. Tigre que se enfrenta a Aurora. No lo veo. Ahí, ahorita, ahorita vamos. Ahorita vamos. Vaya pensando, Juan. Hombre, sí, una computadora más, ¿no? No. Nosotros, compañero. Strong es Aurora. Tigre, ¿no? Nosotros. Tigre, ¿no? Sí, Tigre. Consenso. Tigre. Tigre. ¿Quién dice Aurora? Este. Ah, pero ¿qué va a decir? Él quiere que gane. Bolivarista. Y Strong también, por favor. Está claro, está claro. Vamos a ver si algún rato llega. ¿Sí? El otro. El otro cuadrito. Ahí está. Strong es Aurora, Juan. Strong es. Local. Nosotros también local. Gana local. Seguro. Independiente, Ude Sucre, el clásico de la capital. Como anda, yo creo que va a ganar independiente. Independiente, o sea, local. Sí. ¿Nosotros? Inde. ¿Inde? Ya, le pondremos un poco de emoción al asunto. Independiente. Ya. Bolívar Bielster, atención. Bolívar, dice todos, ¿no? Y seguros, ¿no? Tiene mejor equipo. Debe ganar el local. En la cancha del Siles está impecable. Claro, es una mesa de villar, es un potrero al lado del Siles. ¿Un potrero al lado de qué? Del Siles. ¿Juegan de local en el Siles? Por eso digo, pues, una mesa de villar es un potrero al lado del Siles. Está tan espectacular el Siles que... ¿Usted jugó villar alguna vez? ¿Jugué qué? ¿Villar? Eh, un par de veces. Sí. Yo nunca también, porque yo creo que esa es una disciplina para más los entretenidos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Eso ir a perder el tiempo todas las tardes, jugar en una mesa de villar? Para mí no... ¡Qué bárbaro! Mira, el Mundial no sirve para nada, ¿no? No, no, no es que no sirve. No me interesa. El villar es de mal entretenido. Claro. Ya me estoy anotando acá, voy a sacar un día, un compendio. Lo que usted quiera. Sí, qué locura. A usted, usted... Es que si no va a Bolivia al Mundial, a mí no me interesa. Está bien. Está bien. No ve la Champions, entonces, porque no juega Oriente o el Tigre. Cuando yo me... Yo me gusta mirarlo al Milan. Yo lo miraba cuando dirigía Mourinho a la Juventus. A mí me gusta ver el Liverpool. Pero entonces ve, pues, buen fútbol. No, no, vino el primer tiempo. El segundo ya duermo. O sea, los partidos de acá los ve, ¿qué? ¿Cinco minutos? No, no, es distinto. Una cosa es trabajar, ahora la otra es mirar. Ah, ya. Si yo trabajo, trabajo. Pero si no tengo obligación, pues descanso. Bien hecho. Hombre que duerme, sirve para varias batallas. Así dice. Bolívar Bielster. Cuidado que usted por levantarse temprano. Perdón, ¿quién dijo que es local, local? ¿Quién puso eso? ¿Quién? ¿Quién? Un bolivarista, obviamente. Qué locura. El sonidista es bolivarista. Ah, ahora entiendo. Eso explica todo. Sí. No, seguro si viene aquí a sacar el pecho, ¿no? Se la compró así allá en la boutique de La Riel. ¿Cómo es eso? Por eso sabe que lo que pasa a usted, señor González, le falta calle. Pero totalmente, totalmente. Le falta calle. Es verdad. Soy como Venecia. Usted está enfrascado allí y le cuentan cosas. Usted tiene que andar caminando. Váyase al alto. Ya. Y va. La Riel. Sí. Ahí están todas las cosas americanas. Esa es la boutique de La Riel, papá. Ah, bien. Bien, bien, bien. A usted le hace falta calle. Ya vemos, ya vemos. Sí, local, ¿no? Local, Bolívar. ¿Qué podemos hacer? Sí, local. Vamos. Ah, bueno, es otro tema. Ude, Vinto Blumen. ¿Quiere que gane el otro? ¿Quiere que gane el otro? Este es camireño, pues, ¿no? Escuche. ¿Cochabambino? ¿Quiere de camire o no? ¿Cochabambino? ¿Cochabambino, eh? Sí. Ah, esos son complicados. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo se dice niño bueno en italiano? Bambino. Sí. ¿Y niño humano en italiano? Cochabambino. No. Eso fue muy duro. Eso fue muy duro. Esto amerita... Nota en los tiempos. Sí, no, nota en los tiempos. Apertura en los tiempos, ¿no? Pastén dijo que no. Las cosas que tengo que hablar para darle vigencia a usted. Se dan cuenta en las cosas que hay que decir. Bueno, este partido se juega... Este partido se juega el 3 de agosto. Así que vamos a tenerlo pendiente. Pero vamos con el pronóstico. La Ude Vinto recibiendo a Blooming. Está en Cochabamba. Miren, los de Blooming suben al segundo piso del aeropuerto de Virubiru y les afectó la altura. Así que yo creo que gana la Ude Vinto. La Ude Vinto. Sí. Sí. Muy bien. Local entonces. Nosotros, chicos, yo creo que un empate. Esto no tiene ni idea. Un empate, ¿no? Un empate. Van a empatar. ¿Cómo se están dando la vuelta ustedes? Porque Cochabamba está a nivel más bajo que el segundo piso del Virubiru, ¿no? Digo, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Puedes mostrarme? No, aquí la tengo. Esto mostra, por favor. Y quiero que diga algo el señor al respecto, porque hasta ayer venía castigándolo nudamente, con fiereza. Acá abajo, acá abajo, acá abajo. Esto, esto, esto. Ahí, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate. No te muevas. ¿Puedes congelar la imagen? ¿Puedes congelar la imagen? Señor Pastén está revisando los mensajes de su club de fans. Mientras tanto, nosotros aprovechamos para ganar tiempo. Ahí está. ¿Qué me tiene que decir usted, tapa del periódico La Razón, gente que sabe, marcas? Mire ese título. Lampe es el mejor. ¿Eh? ¿Qué quiere que haga? Que me diga, pues, ahora que no es el mejor. Dígalo, dígalo. Pero, a ver, ¿qué pretende usted? ¿Usted está manejando la carrera artística de este muchacho? No, no, no. Bueno, si me vas a preguntar eso, yo te voy a preguntar si tú estás manejando la de bolillo. ¿Me entiendes? Y yo le puedo decir que sí. Yo le digo que no. Yo a Lampe ni lo conozco. Yo le he hecho el acercamiento. Ah, qué bien. Claro. Ahora, bueno, ahora entiendo. Pero digo, yo con Lampe ni sé nada, no tengo idea. No tengo su celular, nada. Nunca en la vida me he cruzado con él. Lampe es el mejor. Diga algo de eso. Pero, ¿qué quiere que diga usted? Que es el mejor, acepto. ¿El mejor dónde? ¿El mejor arquero boliviano? Puede ser. Me gustó. Porque, ¿sabe qué? Me gustó. Discúlpenme. Para que sea el mejor y nos demuestre, van a haber partidos ahora en septiembre, si es que la selección va a jugar partidos amistosos. Ahí lo quiero ver. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, yo le digo algo. Sí. O sea, hay actitudes en la vida que a mí me molestan de ciertos futbolistas. Por ejemplo, en el mejor momento de Platinín Sánchez, cuando estaba en Europa, en el mejor momento, estaba Bárbaro, el tipo, jugábamos Copa América en Paraguay, ¿se acuerda? Sí. En el grupo con Japón, con todo eso. Nosotros hicimos un esfuerzo, me recuerdo, y yo trabajaba conmigo en Moreno. Entonces lo mandé yo a Paraguay que vaya a cubrir. Fue con Walter. Hicimos un esfuerzo, y el tipo llegó, y ¿sabes qué? No quiso ir a la selección. Dijo que estaba cansado y se fue a su quinta. Me acuerdo. Entonces esa actitud a mí me choca, me molesta, y de ese día, ahí no va papá. O sea, es la selección de tu país, hermano. Sí. Lampi cuando estaba con Boca, ¿te acuerdas? Sí. Que no jugó nunca. No, además, ¿cierto? No debutó. No quiso un día venir a jugar por la selección. Que estaba con Boca, y que el futuro de hoy era más importante que venir a jugar por la selección. Yo te digo una cosa, durante los dos años que estuvo de banquero, el único que le dio chance fue nuestra selección con Faría de venir a jugar, y jugó mal muchos partidos. Claro, estaba en el banco, obviamente. Y un alquero tiene que tener precisión, tiene que tener continuidad. Por eso es que yo tengo reparos con algunos futbolistas, por las actitudes que tiene en determinados momentos. Esa es la razón por la que yo, no me calienta que te juegue bien o juegue mal, es el problema de él. Lo entiendo. A mí me interesa que cuando lo llamen a la selección, juegue bien. Ahí charlamos. Por ejemplo, Echeverry, que piensa a veces distinto, y yo también, ese tipo cuando lo llamaban, de donde lo llamaban, siempre estaba. Cierto. Entonces, hay jugadores que... Recuerda el esfuerzo que hizo para llegar al Mundial después de la lesión que tuvo en Colo-Colo, ¿no? Sí. Que fue un sacrificio. Yo le puse una chapa bonita, ficha de Cotel, ¿te acordás de lo que era Cotel antes? Sí, cómo no. Ficha de Cotel, ¿por qué? Dura tres minutos, por más. ¿Te acordás que duró tres minutos en el Mundial? Me metió un planchazo. Estaba desesperado el tipo, ¿no? Quería... Ficha de Cotel. Algo más, licenciado. Sí, doctor, tenemos un mensaje, vamos a ver uno, y usted lo va a pasar por, lo va a verificar. Si es trucho, ¿no es cierto? Usted tiene el truchómetro. Ya, está bien. Gringo maneja la carrera de Lampe y Pastel en la carrera de Kurt. Ja, 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 dice. Epa. ¿Y no es mentira? ¿Perdón? ¿No es mentira? Es mentira, yo no manejo la carrera de Lampe. Ah, ¿usted no la maneja la de Lampe? No, en absoluto. Sí. Ni sé quién, ni sé ni cómo hablar con él, no tengo idea. Pero usted todos los días lo patrocina. Jefe de campaña de Kurt, pagada por la... No, eso es... La escalía no, a esa el alcalde no lo puedo ver yo. Ellos son aseveraciones demasiado fuertes. Y el alcalde es bolivarista, aparte. Claro, es bolivarista. A ver. Y jefe de campaña de Kurt no es mentira. ¿Es trucho esto? No, no sé si era trucho, lo inventaron ustedes, pero ya te digo. Estoy acá sentado con usted, Juan, que voy a inventar nada. Dígate, ponga el que quiera. Hola, tío Pastén, saludos. Siempre lo veo con sus fuleros. Y ahora con el gringo esperamos una partida de billar entre los dos. Pero no, pues el señor es un tipo serio. Yo soy un mal entretenido que alguna vez he jugado al billar, ¿no es cierto? Un hombre serio, ¿cómo va a jugar al billar? ¿Qué juega usted? Yo, Teto. ¿Qué? Teto. ¿Sabes qué, Juan? Estoy tentándome de traer una pelota la próxima semana y ver realmente qué podemos hacer. Tiene que ser pénalti, si no yo no toco otra. ¿Y usted va a tener 100 dólares para comprar una? Y después me criticas qué hago del de tu potenciador. Ya, te voy a decir ahora, te voy a leer lo que te voy a hacer. ¿Potenciador había sido ese? Sí, sí, sí. Bueno, cada cual compra lo que le hace falta, ¿no? No, 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 te lo dejaron, te lo dejaron. No, 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 no lo dejaron. Te lo dejaron. Mira, te voy a leer lo que dice acá, ¿sí? Voy a leer lo que dice acá. Ya está vendiendo el chivo. Te voy a leer lo que dice acá. A ver. ¡Ya, hermano! Esa es buena, ¿no? Ponela esa allá. Es genial. Tío, dile al gringo, dice. Escuchame, escuchame. Cuando en una noche de pasión, uy, no, no puedo seguir leyendo porque es horario de protección menor. Te lo paso, te lo dejo con la gente de Eva, que dice que te vea todos los días. ¿A usted le hace más falta? todos los días te ve y te ve con alguna dificultad entonces te dejaron esto ¿acaso yo hago programa desnudo? no sé ¿qué imágenes habrán visto? esto está igual que la pastilla azul se la pasan todos que hay otro mensaje más no, ya no basta es Wembley ¿qué imagen es esa? es el maravilloso estadio de Hernando Files pero mira, no es el estadio es el Ilimari levanta el avión y al Ilimari son 7 minutos pasa el Ilimari, 7 minutos después pasamos al Ilimari y ya yo descanso yo no tengo miedo vamos a quedar pegados ahí porque además los pilotos así se dan la vuelta usted observa a su izquierda el bebado del Ilimari pero apurate pasa de una vez es maravilloso dice desafío yo lo estoy leyendo un desafío dice ¿qué dice el mensaje? el mensaje el mensaje un desafío si Pastén sabe tanto de fútbol que haga 10 técnicas en el programa si no que se jubile ¿qué gano si hago las 10 técnicas? el vitamina C esa vitamina mira esa ¡Germano! tío dile al gringo ¡Germano! ese es usted va a pertenecer al equipo de los fuleros también ahora ¿no? no sé no sé usted dirá escucha ¡Germano! igual la otra que es célebre ¿no? ¡Marce! ¡te están mamando! ese es bueno tenemos unas 20 más o menos ¡qué lindo! deberían grabar producir algo ahí ¿sí? es que nosotros no nos guía el fin mercantilista ¡ah mira! ahora contame una vez yo no ando vendiendo levantadores de pasión ¿cómo? ¿cuánto le habrán pagado para que hagan el chivo ese? no me dejaron esto para ti específicamente yo cumplo en entregártelo no, no bien ¿cuánto habrán pagado por el chivo? me parece bien yo voy a conseguir uno también tengo la impresión tengo la impresión de bueno probá probá en una de esas ¿no? y el lunes me cuentas cerramos oye que te vaya lindo un beso a tu familia un abrazo grande te vas a Santa Cruz que la pases muy bien nietos tienes dos ¿no? ¿tienes dos? entonces tengo que darte dos frascos el lunes hablo con él ¿porque el caso ese es para los nietos? no, no, no no, no para los abuelos entonces pregúntame por hijos yo tengo tres hijos entonces ya si eso funciona para hacer muchacho no hay problema hasta lo cuento ¿cuántos años puede el hombre tener familia? puede digamos tener familia la verdad es que no sé no tengo idea hasta que se muera ¿está bien? está bien entonces te hace falta para la memoria papá nos vemos chao demasiado de travesuras hasta que se muera